Hola, muy buenas a todas y a todos. Os saluda Paupermage. Vamos a continuar con la serie de videotutoriales sobre el funcionamiento del cliente de Magic Online. En los videos anteriores hemos conocido tanto cómo crear la cuenta y dar los primeros pasos, como también la forma más sencilla de completar un mazo, una lista de mazo que busquemos por internet, buscando en los distintos bots, que son usuarios que tienen un control automatizado, de colecciones, a partir de las cuales podemos ir localizando de forma muy sencilla cartas. Bien, supongamos que hemos completado ese proceso, que ya tenemos un mazo completo. Como veis aquí yo he completado la lista de Luxikov que trabajamos con el segundo videotutorial. Bien, pues ya lo único que nos quedaría sería empezar a jugar. Antes, un pequeño detalle, por si os interesa. Magic Online, como vimos, venía con un montón de cartas base, a partir de las cuales podíamos empezar a construir mazos. Una de las cosas fundamentales que debe traer ese pack base son tierras básicas. Y las trae, ciertamente las trae. Lo que pasa es que, bueno, los diseños, como veis, son distintos. Si sois especialmente tiquismiquis con eso y queréis, como es natural por otra parte, que todas las tierras sean iguales, deberíais conseguir todas las tierras de una misma ilustración. Se puede hacer pagando, porque en esos bots que hemos estado visitando, había, lógicamente, también tierras que podéis comprar por un precio muy reducido, y podéis invertir vuestros tics en comprar tierras. Pero como las tierras suelen ser algo, pues eso, tan 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 barato que prácticamente no merece la pena cobrar por ellas, hay una serie de bots, de cadenas de bots, gratuitos. Vale, vamos a hablar de ellos un momentito antes de ponernos a turno. Si vais a la pestaña Trade, que ya conocemos. ¿Veis? Y aquí, en la cadena de búsqueda ponéis FreeBot, aparecerán varios de, lo más importante en realidad, bots, que ofrecen cartas de forma gratuita. Yo he utilizado tanto el de MTGO Traders, como el de Card Holder, y son unos buenos bots. Nos dan 64 cartas gratuitas, ¿Veis? Voy a probar, por ejemplo, en este. Mensualmente, para que podamos completar nuestra colección, como queramos, a partir de las cartas, que lógicamente son un pool limitado, pero hay muchísimo donde escoger. Bien, vamos a hacer una prueba. Vale, voy, por ejemplo, a poner Planes. A ver si me hace caso. Ahora sí. Planes. Y aquí tenéis los distintos diseños. Vale, el problema es que, bueno, al ser un bot gratuito, pues, puede limitar el número de copias de las cartas, y, por tanto, a lo mejor, de una visita a este bot no completamos todas las tierras que necesitamos para igualar el diseño. Vale, pero, bueno, nos aproximaremos bastante. En cualquier caso, podemos usar este bot o cualquier otro. El funcionamiento de estos bots es exactamente el mismo que ya conocemos en los bots de pago. Seleccionamos las cartas que queramos añadir a nuestra colección. Aparecerán aquí. Pulsaremos Submit. No nos cobrarán nada a cambio, siempre que nos superemos los 64 cartas que tenemos disponibles. Y ya está, y se añadirán a nuestra colección. Vale, así que, de este modo, tanto en esta cadena de bots gratuito como en MTG o Traders, que tiene muchísimo más stock y que merece mucho la pena entrar, pues podréis completar ese, pues, no sé, esas veintitantas tierras de un color determinado que podréis usar después directamente en el mazo para que el aspecto sea el mismo. Vale, voy a simular ese funcionamiento también por si os apetece hacerlo. Tengo que eliminar todas las llanuras que tengo aquí, porque yo hice eso mismo que os he contado. Y tengo en mi colección, ¿veis? Voy a ordenar por cantidad, ¿veis? Tengo 24 llanuras todas de un mismo diseño, que es esa que veis ahí en la ventana de preview. Vale, voy a utilizar esas llanuras. Para hacerlo, voy a quitar todas estas tierras que tengo aquí, las saco, ¿veis? Y ahora de aquí le digo que me añada 10 y otras 10. Vale, así de fácil. Había 20 llanuras y las he cambiado por estas 20 llanuras con el mismo diseño. Vale. Perfecto. Pues listo. Vamos entonces a jugar. Vamos a empezar a conocer cómo funciona el Play Lobby. Escogemos la tercera pestaña y ya veis que aparece esta ventana. Bien. Tenemos que ir poco a poco construyendo las características de la partida que queremos jugar en este área de aquí, ¿vale? En la parte de filters de la ventana. Cuando queramos jugar torneos oficiales, pues escogeríamos bien deconstruido o bien delimitado, dependiendo del formato que queramos jugar. Esto ya, en todo caso, más adelante podemos verlo, porque lo que nos interesará ahora es empezar a practicar de forma gratuita, sin presión, con el mazo que acabamos de montar. Bien, entonces escogemos que vamos a jugar construido, pero Open Play, ¿vale? Juego libre, sin participar en ningún torneo. Siguiente punto que tenemos que escoger es el skill level, que dicen aquí. En Just Starting Out prácticamente no hay nada. Aquí no se suele buscar ninguna partida. En todo caso, en Just For Fun o en Tournament Practice. Aquí suelen ser las dos salas más concurridas de gente. Cuando yo entro aquí y defino unas características de una partida que quiero jugar, pues quedo a la espera de que otra persona tenga el mismo interés que yo y quiera jugar una partida de las mismas características que yo para encontrarnos y empezar a jugar. Habitualmente, donde más nivel se encuentre, donde suele haber más movimiento, por lo menos en Pauper y en Modern también, que son los formatos que yo juego aquí en Magic Online, es en la parte de Tournament Practice. Aquí podéis buscar y encontrar un rival de forma bastante rápida que jugar una partida de un nivel más que aceptable contra vosotros. En Just For Fun también podéis hacerlo, podéis encontrarlo. Podéis probar en una u otra, pero donde suele haber más gente normalmente es en Tournament Practice. Bien, escogemos entonces que queremos jugar construido, juego libre y que queremos el nivel de competición lo más parecido posible a un torneo. Siguiente fase sería escoger el mazo que queremos jugar. Bueno, aquí yo tengo un pequeño filtro, porque la he indicado, veis aquí en Format, tengo dicho que quiero jugar Pauper. De tal forma que en este selector anterior me aparece ya filtrado mi colección. Veis aquí están todos los mazos que yo tengo de Pauper. Y de todos ellos, pues el último que seleccione, el último que juegue. Podemos ponerle a los mazos el nombre que queramos, no hay problema. La única cosa es que no puede haber dos mazos en nuestra colección que se llamen igual. Por mucho que, perdón, voy a volver aquí para explicaros esto. Por mucho que aquí, en la parte Pauper, haya una serie de mazos y parezca que sean como compartimentos estancos, pues no es así. Son simplemente pequeños filtros, pero no son carpetas. Es decir, yo podría tener un mazo aquí, que al que cambias una carta ya pasará a ser de otro formato distinto. Por tanto, no los ubico yo aquí, sino que simplemente defino el formato en el que lo quiero jugar. Y si es válido, pues me lo coloca en este subgrupo de mazos. ¿Vale? En fin, nada, un pequeño detalle para que tengáis en cuenta que no podéis llamar a dos mazos. Por ejemplo, en BC, ¿vale? Bueno, habla Control, en Pauper y en Modern. Tienen que llamarse distintos porque la lista de mazos es común. Bien, vuelvo entonces a Play Lobby y seguimos con el proceso. ¿Vale? Lo que os decía. Tengo definido formato Pauper, que es lo que quiero jugar. Y aquí me sale la lista de mazos de Pauper que tengo disponibles para jugar. ¿Vale? Fijaos que aquí hay una línea. Y de aquí abajo sigue habiendo mazos, pero están como desactivados. Eso es porque estos mazos, por lo que sea, no tienen las cartas en la colección y por lo tanto no pueden jugarse. Es posible que haya vendido alguna carta de las que jugaba este mazo, bien en Main Deco, bien en Banquillo. Y por tanto quedan deshabilitados de momento. Tienen que volver allí a la lista, revisarlo, poner cartas válidas para el formato y automáticamente volverían a estar activos. Y seleccionables dentro de la lista de mazos. Yo lo que quiero ahora es jugar el que hemos estado montando. El mazo Mono White de Deluxe y Coff. Así que lo selecciono. Voy a jugar con este mazo, una partida de formato Pauper. Y podría seguir por aquí. Lo habitual es jugar un one-on-one, uno contra uno. Podríais incluso jugar un solitario. El solitario tiene poco sentido porque cuando tú atacas, te atacas a ti mismo. Y no te hacen mucho la idea del funcionamiento real. Pero si lo queremos es ver qué manos nos da y cómo se desarrolla la curva y demás, pues es perfectamente válido. La forma más sencilla de probar ese tipo de cosas. Cogemos el modo solitario y vamos viendo manos y vamos jugando. Lo normal es que esto esté aquí. Si no lo definimos, por defecto aparece aquí. Bien, fijaos, aquí hay una partida que está esperando. Así que voy a hacer doble clic y voy a entrar directamente. Vale, le doy a Join Game, unirse al juego y comenzamos a jugar la partida contra este rival, contra Puda. Fantástico. Bien, se abren varias ventanas. La de Preview, que puede ser que la tengáis activa o no. Yo la voy a dejar por aquí, por ejemplo. Y la del chat, donde aparecerá información relevante de la partida. Podéis colocar esta ventana en cualquier parte de vuestro escritorio o podréis arrastrarla a alguno de los laterales donde se quedará como adherida. Podría ponerla arriba, por ejemplo, o abajo, veis que sale este selector. Y ahí podría colocar fácilmente la ventana de chat. Yo normalmente la dejo en el fondo porque, salvo que me interese especialmente ver lo que está pasando, prefiero tener más espacio disponible para jugar. Así que la voy a dejar ahí, pincho sobre la ventana de juego y la dejo ahí detrás. Siempre podré volver a ella seleccionando su botón en la barra de tareas o con la combinación de teclas alt-tabulador. Veis donde puedo directamente volverla a poner enfrente. Vale, mano. Pues esta mano, bueno, no tiene mala pinta. Me la voy a quedar porque tengo maná y tengo una criatura interesante que bajar en turno 1. Vale, habéis visto que le he dicho que podía haber dado a mulligan y habría hecho un mulligan. Hay que tener mucho cuidado con los botones porque a veces nos dejamos el puntero del ratón cerca de mulligan y sin querer pulsamos o hacemos doble clic en la parte de donde está el botón y hacemos un mulligan involuntario. Me ha pasado más de una vez. Así que os recomiendo que vayáis con cuidado. Bien, empezamos nosotros y ya veis, está esperando la fase principal, nuestras cartas en la mano y podemos empezar a jugar. Voy a bajar una tierra. Haciendo un clic sobre las tierras automáticamente se juegan. Y ahora voy a invocar a los jabalineros. Puedo pinchar sobre la carta y después girar el maná para pagar el coste. O viceversa, podría pagar primero el coste y después hacer clic en la carta para bajarla. No tiene mayor misterio. Estamos esperando a que el oponente decida si se resuelve o no. Que obviamente se va a tener que resolver. Y ya podemos seguir. Para avanzar en las fases del turno podemos ir pulsando sobre el botón OK. O también podemos ir presionando la tecla F2. En las teclas de función que tenemos en el teclado. Si pulsáis F2 es como si estuviéramos dándole a OK en este botón que aparecía ahí a la izquierda. Suele ser bastante cómodo, o al menos para mí, el tener el dedo sobre el botón F2 e ir pulsando para avanzar las fases. En Magic Online es especialmente relevante el tiempo. Fijaos que tenemos un contador, cada uno de nosotros, muy al estilo del ajedrez, que va avanzando. Y que tenemos un tiempo determinado para completar nuestras partidas. Si no lo hacemos, pues perderemos. Así que nos conviene tener el control de tiempo lo más afinado posible. No tengo nada más que invocar, así que presiono de nuevo F2 y le cedo el turno a mi oponente. No sabemos si es mono verde o si tiene algún otro color. Probablemente tenga otro color. Ya lo descubriremos. Bajo una tierra. Y ahora, pues, hombre, atacar sería insensato. Por tanto, voy a esperar. Avanzo por las fases del turno y termino el turno. Le cedo a mi oponente, en fin. El juego funciona como funciona, mágica. Y ahí no tengo nada que explicaros por qué. Porque es así de simple. Bueno. Dos cartas en mano. Vamos a intentar aguantar. A ver si en algún momento... Se quedase sin... Se quedase sin cartas en mano. Y pudiese bloquear y después lanzarle la jabalina. Además, me viene muy bien tener ahora el jabalinero porque puedo invocar... Battlescreech. Ponemos dos fichas. Y ahora hacemos la retrospectiva de Battlescreech. ¿Veis? Haciendo clic sobre el hechizo del cementerio y pagando su coste alternativo. Su coste, perdón, de retrospectiva, no alternativo. Vale. Continuamos. Ena va a volver a atacar. Pero nosotros estamos montando una armada bastante prominente. Bueno. A priori no parece peligrosa para... Para nuestro mazo. Dos cartas en mano. Vamos a dejarle que pase esta vez. Bajo tierra. Fantástico. Vamos a ir a un himno. Que reservaremos para el siguiente turno. Vamos a ver. Vamos a atacar. Un, dos, tres. Cuatro. Cuatro. Invocamos Triple G Spirits. Ya veis que todo lo que invocamos viene aquí a la pila. Y la pila funciona pues como funciona la pila en Magic. El rival tiene oportunidad de responder. Y así se va cediendo el turno hasta que ninguno de los dos responda y empieza a resolverse el hechizo que está en la parte superior de la pila. Bueno. Ya tenemos una armada bastante importante. Ahora mismo en voladores tenemos siete por tres. Si conseguimos resolver esto que serían veintiún puntos. Y ya ganaríamos la partida. Difícil es que él me haga doce puntos de daño ahora. Pero bueno, podría ser que tuviera varios hechizos de pump. Ahora que verlo. Me ataca. Una ficha de planta que de momento no me asusta. Vale, fantástico. Vamos a atacar. Y serían... Siete por tres, veintiuno. Seis por tres, dieciocho. No podría ser que ganase vida. Sería muy raro que... En vez de que tuviese algo para ganar vida. Así que voy a atacar. Directamente. Con todos los pajaritos. Así. Hago tres manás. Y me llevo a la partida. Veis, pulsamos Begin Side Boarding. Cuando hemos terminado la partida. Y pasamos a la fase de banquillea. Vale. Suele ser... De buena educación, digamos. O de buenos modales. O de la etiqueta dentro de Magic Online. El... Hablar con el contingante. Y decirle, pues... GG. Que significa Good Game. Pero bueno. También... Suele ser, o al menos antes era... Bastante común. Que la gente dijese... Good luck al principio y demás. Eso ya depende de cada cual. Yo he dejado de hacerlo. Porque como no me responden muchos, pues... He dejado de hacerlo. Pero nunca está de más, eh. Ser educado. Nunca está de más. Vamos a ver que podemos... A ver que podemos... Banquillear aquí. Que nos pueda venir bien. Un viaje a la nada, por ejemplo. Estándar de ver... Bueno. No... No es mala cosa también. Prismatic Trans, por si corre mucho. Difícil de cuerpo a cuerpo. Tengo bastantes... Bastantes recursos. Esto puede ser una buena edición. Tal vez en lugar de los jabalineros. Porque los jabalineros... Poco pueden hacer. Ante sus bichos. Y... Voy a meter un Prismatic Trans. Por si las moscas. La verdad es que no he visto si tenía muchos encantamientos. Podría ser muy interesante... Añadir el portal estandarte. Estandarte ver. Pero bueno, tampoco he podido ver de gran cosa del mazo. Vamos a ver. Tenemos generadores de tokens. Squadron Hawk. Tierras suficientes. Que le puse una buena mano. Bien. Bien. Como tenemos tres tierras... Vamos a ciclar esto en nuestro turno. Nuestro primer turno cuando bajamos la tierra. Bien. Recedemos turno. Bueno, hay otra cosa que podemos hacer. Que es escoger... Yield Until End of Turn. ¿Vale? Que significa pasar hasta el final de turno. Aquí ya había terminado prácticamente. ¿Vale? Suele ser útil en el turno de contrario. Imaginemos que tenemos todo el mana girado. Que no podemos hacer absolutamente nada. Pues... Lo mejor es... Seleccionar esa opción. ¿Vale? Que ha salido con el botón derecho. Yield Until End of Turn. O pulsar la tecla... De atajo... Asociada. Que si no recuerdo mal es F6. La tecla F6. De ese modo pues... Se damos la prioridad totalmente al contrario. Nuestro reloj no avanza. Y reservamos el tiempo para cuando realmente tengamos cosas que hacer. Y todo... Toda la interacción que... Bien. Toda la interacción que hacemos pulsando el botón. Pues nos come unos segundos. Aunque sean pocos. Dos o tres segundos vamos gastando. Vale. Voy a ciclar la carta. ¿Veis? Pincho encima de la carta. Y lo que me permite ahora es ciclarla. Pues nada más. Selecciono. Pago el maná. Y ciclo la carta. Vale. Perfecto. Continuamos en el turno. Vale. Otras cosas que pueden ser interesantes. ¿Veis estos selectores de aquí? Cuando yo me ubico encima de las flechitas. Se pone como en azul. Y lo que marca es que puedo forzar paradas en esas fases. Vale. Imaginemos que quiero obligar al oponente a descartarse de una carta que acaba de robar. Vale. Pues podría hacer que... Antes de que acabe la fase de robo. Me pasará la prioridad. Vale. Como en el juego real. Que en cada una de las fases yo puedo tener la prioridad como oponente para hacer algo. Al final de esas fases. Pues yo podría marcar aquí. Y así... Cada vez que empezara su fase de robo. Me preguntaría si quiero hacer algo. Perdón. Cada vez que terminase. Mejor dicho su fase de robo. Me preguntaría si quiero hacer algo. Vale. Pues lo puedo dejar marcado. O desmarcado. En todos los casos. Puedo hacerlo. Veréis que hay fases en las que no está marcado. Pero no pasa nada. Si en esas fases el rival, el oponente juega algo. Siempre en respuesta a ese algo que se juega nos va a dar la oportunidad de responder. O sea que siempre va a haber oportunidad de responder a algo que haga. Esto es para hacer algo nosotros. Pese a que lo hayamos hecho. Vale. Vamos a ver. Bueno. Se ha cansado de esperar y se ha marchado. Pero bueno. Básicamente. Ya estábamos viendo. Cómo funciona el asunto. ¿Vale? Más partes de la entrada. Voy a aprovechar que la tengo todavía abierta. En este botón de aquí. Aparecen. ¿Veis? El cementerio. Que aquí vemos en chiquitito. Pero que si pulsamos. Se puede ver aquí en grande. Con todas las cartas que tengamos. Para poder manipularlas. Y verlas de una forma mucho más cómoda. ¿Vale? Esta es la parte de cartas exiliadas. Esta es la de cartas reveladas. Y esta es la de cartas que tienen algún tipo. De efecto. Por ejemplo. De regeneración. O similar. ¿Vale? El tiempo. El número de cartas que tenemos en nuestro mazo. El número de cartas que tenemos en nuestra mano. Y bueno. La evidente cantidad de vidas. ¿Vale? Nuestro avatar. Y nuestro nombre. Igual con la parte de contrario. Bien. Desde estos botones de aquí. Podemos configurar. La partida. Ir al chat. De la partida. ¿Vale? Que no me sale ya. Porque he desconectado mi oponente. O este botón de aquí. Para ir a los detalles de la partida. ¿Vale? Donde se ve. Esta partida ya inicial. Vale. Ahora ya me ha echado. Ya ha terminado el tiempo. Y hemos vuelto a la Play Lobby. Con las mismas opciones que teníamos seleccionadas. ¿Veis? Ahora. Jugar otra partida con este mazo. Sería tan fácil como hacer doble clic. O hacer un host a new match. ¿Vale? Para que nosotros mismos seamos quienes hospedemos la partida. Y esperemos que un rival se una a ella. Para poder jugar. ¿Vale? Bueno. Me veréis a mí. O veréis a compañeros como Perilus Mir jugar. Y podréis profundizar un poco más de conocimiento de esa interfaz. Pero lo mejor desde luego es que os pongáis vosotros en la línea. ¿Vale? Con estas opciones básicas. Esperamos que disfrutéis mucho del juego. Magic Online. Pese a que tenga que mejorar mucho. Como hemos dicho en muchas ocasiones. Es un gran lugar para jugar Magic. Y para jugar Pauper. De los mejores sitios que hay. Si no el mejor. Así que. Os animamos a que entréis en Magic Online. Que probéis cosas. Y que cualquier duda que os surja. Desde luego. Nos la hagáis llegar. Y tan pronto como podamos. Os echaremos un cable con ella. Y esperamos veros por aquí. Jugando. Muchas gracias por vuestra atención. Y hasta la próxima. Un saludo. Un saludo. Un saludo.